Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí todavía en mi bata porque hace mucho frío y fui a dejar a las niñas rapidito en lo que Pedro se hacía su desayuno y es que como Pedro no está yendo a la escuela de esta manera nos tenemos que quedar uno de los dos con él y me dijo, en lo que me hago mi desayuno y todo eso voy a dejar a las niñas y ya, pues cuando vengas me voy ¿verdad? me lanzo y me toma unos ¿qué será? unos 10 minutos 12 minutos en ir y venir, de dejar a las niñas entonces ya él aprovechó puso una ollita de té de canela que eso es muy bueno chicas para también bajar de peso así que se los recomiendo, sobre todo tomarlo después de cenar voy a preparar mi desayuno me voy a poner a acomodar también la ropa que tengo que lavar porque tengo como 4 tandas de ropa que lavar incluyendo la ropa de cama de ahí me quiero bañar arreglar y grabar un video de Shein porque tengo una caja de ropa ahí acumulada estoy cocinando en mi desayuno me voy a hacer un licuado de fresa con ah no, no hay plátano voy a hacerme un licuadito de fresa con plátano pero no hay plátano dulce es solamente un licuado de fresa y aquí estoy cocinando mi huevito para ponerlo en un pan tostado y entre medio aguacatito aquí mi desayuno mi malteada de fresa con un pan tostado aguacate y aquí está el huevito con sal y pimienta y ayer Jessica nos invitó a este restaurante bueno, nada más lo encontró este restaurante que se llama creo que Islas Marías las Islas Marías algo así no me recuerdo pero aquí voy a poner el nombre está buenísimo ponen hay banda entonces mientras estás comiendo pues escuchando la banda y luego me pedí una margarita borracha este es una margarita y luego ponen una cerveza a tu gusto Pedro pidió una michelada doble o triple creo porque era un vasote grande y pues comimos un cóctel de camarón tacos del gobernador delicioso muchachos muy excelente servicio la comida nos la trajeron rápido las bebidas también estaban súper deliciosas la música todo muy bien así que para mi punto de vista se llevan las cinco estrellas este lugar está en Gardina aquí en el área de Los Ángeles bueno, voy a ayudar a Pedro porque está haciendo su tarea y a desayunar así que buen provechito ayer que me puse a lavar porque todo el día estuve lavando y en la noche fuimos a cenar a un lugar muy padre que encontró Jessica acomodé aquí mi closet también este, ya estaba en orden lo que pasa es que de repente pues cuando salgo y así me arreglo dejo las cosas fuera de lugar y pues me puse nada más a que a doblar mis jeans acomodarlos bien que a acomodar mis zapatos limpiarlos sobre todo mis botas porque en mi cumpleaños como estuvo lloviendo pues estaban bien sucias de como cemento bueno, no sé que tenían ahí pero se veía como muy blancas y las lavé con un cepillito y ahí quedaron bien limpiecitas luego como de mis botas en esa parte de allá doblé todas las que doblé todas las prendas en los organizadores estos los doblé bien y estuve sacando también algunas prendas viejitas bueno, este no está tan acomodado porque es de pijamas pero aquí mis blusas para el diario también las revisé y luego tengo suéteres pantalones para hacer ejercicio camisas para hacer ejercicio y ahí acomodé las sudaderas para que no hicieran tanto espacio colgadas en el closet aquí me quedó este hilo de una sudadera pero después se lo pongo entonces lo voy a meter por aquí y aquí acomodé mis bolsas en este en este organizador ahí están algunas y luego en esta en esta grande metí otras carteras acomodadas y en esa también ahí están más zapatos luego en esta parte de aquí así quedó ¿qué pasa papi? ok, ahí voy es que estoy bañando a Peter solo que lo dejé jugando un rato en la tina con burbujas y pues sí muchachos me gustó mucho cómo quedó también acomodé mi mueble donde tengo mi ropa interior y estuve sacando así como que las prendas más viejitas que esto pues les digo me gusta hacerlo muy seguido porque pues así hago espacio para más prendas que me llegan de sheen y de este lado pues también me puse a limpiar mi maquillaje a ordenarlo no estaba digamos que acomodado bien bien al 100% como me gustaría porque nada más lo que hice fue limpiar todo el polvo y medio organizarlo pero este con más calma lo que voy a hacer es ordenarlo para que se vea bonito ¿verdad? para que tenga ya una apariencia más llamativa y aquí tengo mis productos del diario que utilizo que estos también los quiero acomodar bonitos que no se vea así como que tanto ahí acumulado y aquí tengo las bolsas que sobraron del pedido de sheen y las prendas que las niñas necesitan medir para que pueda yo editar el video ellas les tienen que modelar las prendas porque a mí no me quedan y ya de este lado este a ver es que tengo cargando algo ahí y de este lado pues este acomodé lo que son todas mis medias unas que pedí por amazon pero están muy sexys estas son para ocasiones especiales pero tengo otras medias así que para ponérmelas con vestidos y luego estas que son ah estas son prendas nada más para ponerse por debajo de la de la ropa para que se vean bonitos los vestidos como tipo fajitas pero no es tanto fajas porque son como nada más así como si fueran shorts licra y y este y blusitas así para debajo de de tu ropa y aquí acomodé todos mis choninos los del diario y los más sexys para ocasiones especiales y ya los calcetines pues están así no los quise acomodar como el método con mari que ella los dobla y todo eso es bien bonito porque me falta un organizador de este entonces nada más los acomodé así como siempre y de este lado están mis bras y bralettes y sport bras terminé de grabar me bañé y me saqué rapidito el cabello me hice un maquillaje así súper súper simple con una paletita que compré en sefora porque en mi cumpleaños me dieron una tarjeta de 40 dólares entonces agarré esta paletita de Huda de Huda Beauty quería comprarme la de Anastasia la morada pero no la tenían fíjense que está vacía lo que se fuera no tienen productos así como de repuesto y algunas marcas incluso lo que es el aparador ya no tienen productos y pues ahí lo que encontré fue nada más esta que dije ay son colores que siempre repito como que ya tengo en otras marcas pero me gustó muchísimo me gustó muchísimo la utilicé hoy son colores así muy cálidos ok es la caramel brown se llama la paleta y para completar los 40 dólares agarré este es un primer para el rostro este nada más de mi bolsa pagué 5 dólares más y me dieron este regalito de cumpleaños porque no fui en diciembre entonces le dije a la muchacha que me atendió si podía reclamarlo y me dijo que sí así que tengo estas dos cremitas que son de la marca Sol de Janeiro creo que se llama que huelen riquísimas estas ya me las habían mandado de la compañía Octoly y me gustaron muchísimo pero comprarlas si sale caro creo que una tamaño regular sale como en 25 dólares y pues se me hizo mucho pero pues ya las tengo en este formato de viaje que me van a servir muchísimo y justamente yo creo que hoy me voy a organizar para tener todo acomodado ahora voy a recoger aquí el desorden que se armó de los de las prendas que pedí de Shein voy a poner todo en su lugar porque está esta caja aquí en mi recámara entonces voy a meter aquí todo lo que se va a reciclaje pero estas bolsitas a mí me gusta mucho guardarlas también para cuando voy de viaje que meto mis zapatos que los outfits por separados que ropa interior son muy prácticas y vean me llegaron en varias medidas esta es la más grande luego viene esta chiquita y viene otra más pequeñita y hay en tamaños medianos ok así que variedad de bolsas ya tengo para guardar cosas que incluso en Facebook pusieron un este post que guardaron tamales en una de estas bolsitas de Shein y pusieron ah ya llegó el pedido que hice de tamales de la de la tienda Shein se me hizo bien chistoso y este y les comparto también mi código de descuento muchachas T2M Mayra por si les interesa ya este este recibo no creo que lo utilice bueno lo voy a guardar por si acaso porque luego uno nunca sabe pero si me voy a quedar con la paleta y esta bolsita de segura ya va a reciclaje aquí ando medio limpiando bueno de una vez voy a sacar de la caja este producto que esta bien chiquitito vean pues es para viajes y estas también para no estar aquí acumulando cosas y de este lado en la cama tengo toda la ropa junta pero me la voy a medir la mía nada más obviamente estas prendas son ropa interior entonces estas no me voy a medir pero si las voy a acomodar donde van este es el amarillo y el blanco como que no mucho me gustó entonces le voy a decir a Jessica a ver si lo quiere y si no pues lo voy a regalar ok que yo la ropa que no uso la dono muchachas incluso este ya regale todo lo que tenía yo ahí lo di a donación para un señor que manda ropa en paquetería de cosas a Honduras y Ecuador entonces le di dos bolsas y dos cajitas que se acuerdan que hice limpieza entonces este limpieza y depuración y aquí mi vecina también ella manda ropa a México a Guerrero en específico así que a ella le voy a estar juntando unas cosas porque en lo que estaba buscando mi reloj muchachas fui a la a la basura donde está el reciclaje y como ahí nada más meten cartón y cosas así que se reciclan este pues fui a buscar entre las cosas que tiré de los de las bolsas y eso de regalos para ver si se me había ido mi reloj ahí el que les digo que se me perdió y este estaba una bolsita con unos zapatos de niño en perfectas condiciones y digo no estas me las llevo este a Pira no le queda pero estoy segura que a alguien les va a servir entonces las traje aquí voy a organizar en esta caja de Shein mejor voy a meter todo lo que es la ropita y esos zapatos están limpios muchachas súper súper buenos están esos zapatos y unas pantuflitas de niño este las iba yo voy a dejar para Peter pero este no le quedan es size 13 y Peter ya es size 1 entonces este pues esas las voy a también incluir en esa caja para donación porque a alguien más les puede servir yo no entiendo por qué la gente en vez de ir a donarlas a algún lugar pues prefiere tirarlos a la basura yo también ahí en la basura encontré una bolsa que la lavé la limpie y ahí la tengo una Kate Spade no sé si sea original pero parece que sí y creo que fue de una vecina que se movió tiró un montón de cosas zapatos ropa pero la ropa y eso no agarré entonces había un tiradero en la parte de atrás y yo ayudé a Pedro a recoger esa basura y entre esas cosas pues estaba esa bolsa la lavé y les digo ahí la tengo ahí la tengo y está muy bonita digo si no es para mí al menos la voy a regalar o algo así porque son cosas buenas y este y bueno fui a Ross después de ir al gimnasio ayer con Pedro y me encontré estos pantalones de Night West que esta marca es una de las que me gustaba muchísimo hace años me encantaban sus bolsas de Night West y los zapatos y encontré estos leggings que yo no salgo de mis leggings para el gimnasio de estos negros porque pues así me pongo mis sudaderas y pues mis leggings vienen entalladitos y me encanta esa forma de vestirme para el gimnasio no me gustan como que sets muy coloridos y unos que pedí de Shein incluso los vendí en Poshmark porque están muy muy pegaditos y a mí me gusta la parte de arriba tenerlo un poquito flojita con una sudadera pero los leggings sí entalladitos que estiren y estos me gustaron muchísimo tienen sus bolsitas me gustaron $12.99 y los jeans me salieron a ¿cuánto me salieron? $17.99 y están muy cómodos son stretch entonces ahorita me voy a poner a organizar pero tengo hambre entonces voy a ir a almorzar con Peter porque él todavía este les mencioné no ha entrado a la escuela entonces este aquí anda mi niño anda sin camisa lo voy a bañar hoy y este apagué la luz porque ya no pienso grabar ah sí espérenme antes de ir a comer mejor me voy a poner a grabar los outfits de la ropa que yo pedí ya cuando vengan las niñas pues ellas que graben la ropa que pidieron mejor de rapidito es lo que voy a hacer muchachas